...superficial, que han hecho las pruebas, todo ya de acuerdo, pero hay un resultado ya hecho. Pero son grietas, ¿cómo puede ser superficial el señor supervisor? ¿Cómo puede ser supervisar una obra que tiene grietas? Si nos explica usted esto como supervisor. Fisuras superficiales, así fue denominado por el supervisor de la construcción de la institución educativa 30.026 de La Punta, obra que fue ejecutada en la gestión del exalcalde de la provincia de Huancayo, Alcides Chamorro, dejando esta infraestructura sin culminar y con varios desperfectos. El día de hoy ha hecho el peritaje el señor fiscal con todo su equipo personal que ha venido, en la que se ha llegado a tener que ver las evidencias de la situación, cómo se encuentra la infraestructura de esta institución educativa. Posiblemente que el mismo ingeniero sea quien determine, se va a tener que derruir o quizás reforzar la estructura de esta construcción, porque finalmente eso se tiene que ver con la parte técnica. En horas de la mañana, el segundo despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios de Junín, a cargo de la fiscal adjunta Rosa Zanabria, realizó la constatación a la infraestructura de esta escuela, acompañada por las partes procesales citadas, entre ellos los investigados Eduardo Suazo, supervisor, y Carlos Fernández, residente de la obra. La diligencia que se ha cumplido en la institución que ahora nos hemos acercado, el Ministerio Público, de una constatación fiscal que ha estado ya programado para esta fecha, con el especialista ingeniero civil de Vido, que también estaba programado, con las partes procesales también citadas. Ahora todavía estamos en, cuando ponen por denuncia, denuncian pues varios tipos penales, pero para eso el Ministerio Público está para todavía que deslinde las responsabilidades. Esta obra aún no es culminada, a pesar que los más de 250 alumnos estudien en lugares deprimentes, y por más que soliciten entre gritos, no pueden ocupar esta nueva infraestructura por encontrarse bajo investigación. Ni el sol, ni la lluvia, y mucho menos la presencia de derroedores en sus aulas, sosegarán a más de 250 alumnos que diariamente llegan a su escuela con ganas de aprender. ¿Qué es la cosa aquí? Aquí todo está hueco, la calamina adentro, agua que moja nuestra carpeta, hasta las ratas todavía lo comen nuestras plantas, malogran todas nuestras cosas. ¿Y el calor cuando solea, qué ocurre aquí? A ratas también hay, como nos corremos los libros. ¿Mucho calor? Mucho calor no podemos ya ni estudiar. Quiero que el señor alcalde, que ya esté listo nuestra escuela, porque en esta es como una pusilga, que nos estamos quemando. El señor alcalde nos dijo que los niños eran primero, pero ahora no creo eso, porque ellos ahora no nos respetan a nadie. Por su parte, el director de esta escuela se encuentra a la espera de una entrega parcial de la obra, con la finalidad que los estudiantes puedan ocupar algunas aulas y evitar que sigan arriesgando su vida en estos ambientes no habitables. En este caso una entrega parcial, me dijo que sí, es posible, vamos a tener que coordinar con la UGEL, también con la región de educación, para poder darle uso ya de la mitad para abajo, o sea, los ambientes que no tienen problemas fuertes. Hay algunas reparaciones que hay que hacer, pero es bastante sencilla, yo pienso que eso ya debe ser tema de los ingenieros de la municipalidad, que lo habiliten, para que de una vez los niños se vengan a estos ambientes.